Estamos con el desarrollo de nuestra información y tiene que ver con nuestro anticipo y los casos confirmados en un geriátrico de Dorrego. Exactamente, ya está con nosotros Marisol Venegas para darnos esa data. ¿Cómo estás Marisol? ¿Cómo están chicos? Un placer acompañarlos. Bueno, el geriátrico Despertar fue noticia hace unos días. El 6 de septiembre hablábamos de una empleada contagiada que provocó la activación del protocolo en el lugar. Bueno, lo que tenemos que decir a esta hora, la última información, es que se realizaron 26 hisopados y se confirmaron 18 casos positivos. 17 residentes y una empleada que estaba aislada justamente con las... Es la razón que empieza todo el protocolo y no se sabe. No es la misma persona, tenemos que inferirlo así, porque en aquel momento cuando saltó el dato de una empleada contagiada, que es lo que dijeron desde el geriátrico. Esta persona desde el 28 de agosto no venía a trabajar. Claro. Y estos hisopados se han hecho el día 26. Ahora, tenés razón. Se han hecho este martes, quiero decir. Sí, sí, sí. Con lo cual tenemos que inferir que se trata de otra empleada. Entonces, 17 residentes, una empleada de las residentes, tres debieron ser hospitalizadas por algunas complicaciones pulmonares. Pero, según se informó, no es que estén en grave estado. Se reguerían otro tipo de atención. Recuerdo que en su momento se aislaron 17 abuelas, porque obviamente este es un geriátrico que es solamente de mujeres. O sea, que las 17 que manifestaron estos síntomas de forma leve, bueno, más allá de aquellas que tuvieron que ser trasladadas por un temita que necesitaba monitoreo distinto, digo, ¿todas dieron positivo? Claro, eso es lo que sorprende, ¿no? De las 17 aisladas, ¿todas positivas? Todas dieron positivo, pero, a ver, tenemos que se realizaron 26 hisopados. Claro, pues, tenés razón. 26 hisopados en total. Entonces, en esos 26 hisopados, ¿tenemos que contar a estas 17 abuelas aisladas más empleados o se sumó a otros residentes? Es información que, lamentablemente, no te dan en detalle. Claro, total. En definitiva, lo que nos dieron es esto, que es muy importante, y es que de 26 hisopados, 17 dieron positivos en lo que tiene que ver a residentes y uno en cuanto a una empleada. Recordemos que estamos hablando del establecimiento para adultos mayores más grande de la provincia, tiene cuatro pisos, 169 residentes en total y 70 empleados. Y 70 empleados, es verdad. Así es que... Claro, estamos hablando de una población dentro del geriátrico, portísima, muy grande, con personas que, sabemos, no entran y salen tanto. La mayoría están ahí casi siempre. Y estaban haciendo la mayoría 14 por 14. Tenían 14 por 14 los 70 empleados. Así es que yo creo que se ha controlado bastante la situación. Incluso ellos tenían un lugar de aislamiento. Y como recordabas vos, cuando se activó el protocolo, se aisló directamente a las 17 residentes en ese lugar. Porque estaba previsto que pudiera suceder algo por el estilo. Vamos a repasar en una placa los números de casos en geriátricos de la provincia de Mendoza. No desde que arrancó la pandemia, porque a mediados de julio recién empezaron a darnos esta descripción de clúster geriátrico, personal o pacientes geriátricos. Antes, el parte oficial no determinaba eso. Así es que hicimos del 17 al 31 de julio el recuento, 54 casos en geriátricos. Del 1 al 30 de agosto, 64 casos. Y del 1 al 10 de septiembre a la fecha, 12 casos en geriátrico. En total, 130 casos en estos dos meses y medio. Pero hubo más casos en geriátricos en nuestra provincia. Porque el primero saltó, recuerden ustedes, el 8 de mayo. Desde entonces hubo otros, pero no están discriminados oficialmente en los partes. Así que nos remitimos a esos que sí. Este repaso tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos siete días, desde el viernes pasado a la fecha. Miren ustedes, del 4 al 10 de septiembre, 3.942 casos. Del total de 13.084 que tiene nuestra provincia. El récord ayer con 823 nuevos casos. 1.945 personas recuperadas. Del total de 5.343 que tiene nuestra provincia. Y 29 fallecidos de los 169 que tiene Mendoza. ¿Cuántos casos activos quedan? 7.572. Y ayer Andrea Falasqui, la directora de Epidemiología de la provincia, hablaba con Noticiero 7 y decía. El 80% de los casos activos transitan la enfermedad en su casa. El 80%. El 80%. Así lo decía ella. Entonces, si tenemos 7.572 casos activos, tenemos más de 6.000 personas transitando la enfermedad en su casa. El doble de lo que refería la ministra Ana María Nadal a comienzos de semana cuando estuvo con el gobernador recibiendo insumos. Es una buena noticia porque indica también el grado con el cual están transitando la enfermedad. Evidentemente, o son leves o no requieren estar monitoreados todo el tiempo o son menores de 60 años. Digamos, es un dato bueno que más del 80% o el 80% estén en sus domicilios. Súper positivo. Exactamente. Y significa, imagínense, un respiro importante para el sistema sanitario que antes albergaba, recibía a todos los enfermos. Claro, en un principio fue así. Sí, exactamente. Todas las personas eran internadas. Bueno, luego de toda esta información, contarles de la novedad en relación a que habrá menos días de aislamiento para los casos leves. Esto según la última guía práctica que se ha informado a los hospitales de nuestra provincia. Esta guía práctica la podemos encontrar todos y ver ahí en la página del Ministerio de Salud de Mendoza, donde van actualizando cuáles son los nuevos procedimientos a aplicar. El Ministerio de Salud de Mendoza decidió bajar de 14 a 10 los días de aislamiento para la persona que tiene coronavirus de manera leve. Así que el alta epidemiológica se da a los 10 días de la aparición del síntoma. Perfecto. Bien, o sea, vos te confirman que tenés coronavirus, antes tenían que pasar 14, ahora pasan 10 días y ya es una vez. Si sos leve o asintomático, y esto también siguiendo los criterios clínicos del paciente, ¿no? Claro, totalmente. Esto es importante tratar porque a veces se empieza de manera leve y se va complicando el cuadro, así que es muy importante el seguimiento. Y también se reduce de 72 a 48 horas, digo, las horas de rastreo de contactos estrechos. Ah, bien. Sí, antes se rastreaba hasta tres días para atrás los contactos de la persona que daba positivo para COVID. Bien, ahora se redujo a 48. A 48, o sea, rastrean hasta las personas que tuvieron contacto con el enfermo dos días antes del positivo. Perfecto. Marisol, muchísimas gracias. A ustedes, hasta enseguida.